Esto nos va a redundar en que capacitamos a los ingenieros, a los técnicos. En este caso va a ser el tema de refrigeración y climas. Esto nos va a ahorrar muchos recursos, nos va a dar un mejor desempeño de los trabajadores. A nosotros nos va a fortalecer mucho en cuestión de difusión de nuestros servicios, para que la población de Tuxta Gutiérrez, de todos los municipios que somos colindantes y todo el estado de Chiapas sepa de que aquí en el estado hay una opción de capacitación.